Pablo, gracias por atendernos. Nicolás Minicini aquí, ¿cómo te va? Hola, muchas gracias por la llamada y por contar. Espero que se tome como algo bueno haber caído en la defensoría pública. Yo soy defensor federal de aquí de Neuquén y estamos durante la pandemia trabajando en las necesidades más urgentes que puedan tener los ciudadanos de Neuquín. Y un poco lo que vos contabas es una problemática que ha llegado mucho a la defensoría en estos tiempos. A ver, y en este trabajo que están haciendo, si vamos al caso de Gabriela, ¿hay alguna novedad al respecto, alguna posibilidad de que ella pueda regresar luego de todos estos mensajes que se estuvieron difundiendo a través de redes sociales, de entrevistas que dio y este pedido de asistencia de Nación y de provincia? ¿Hay algo al respecto, alguna solución por el momento? Nosotros empezamos a actuar a partir de la noticia pública, de oficio, digamos la defensoría, en mi carácter de defensor, intentamos contactarnos primero con ella y estamos en trance de poder realizar una comunicación con esta persona que necesita asistencia. También lo hemos hecho a partir de las notas periodísticas con ciudadanos de Neuquén que están en Buenos Aires para poder trabajar en la lógica de una avenida aquí. Ahí se dan distintas problemáticas que tienen que ver la gente que tiene movilidad propia y quien no la tiene, ¿no? Son como dos grandes espacios, pero que tienen movilidad propia o pueden rentar un auto, pueden solucionarse a través de un pedido que nos hacen a nosotros, donde nosotros describimos la situación con el certificado único de circulación, que esas personas pueden regresar a Neuquén. En tanto, hay situaciones de fuerza mayor, por supuesto que hay algunas situaciones que entendemos que no entran y no cuadran, porque lo principal, y hay que recordar, es quedarse en casa o en el lugar donde uno está. He tenido novios que han querido, aquí dentro de la ciudad, a consultarnos, que querían encontrarse con sus parejas. Por supuesto que ese esfuerzo hay que hacerlo y quedarse aislado, pero hay situaciones como del tipo humanitario, que tienen que ver con personas que ya no tienen recursos o asistencia económica para quedarse en el lugar donde estaban y necesitan trasladarse. Hay muchísimas situaciones, cada caso es uno para resolver. Es muy importante para nosotros que los casos lleguen a la Defensoría Federal. Mucha gente no sabe dónde acudir y la Defensoría está trabajando sobre esto. En el caso de esta chica de misiones, nosotros creemos que el mayor impedimento es que ella no tiene movilidad propia y articular entre varias jurisdicciones, que es un viaje muy largo, porque por supuesto no están habilitados aún los vuelos de cabotaje, hace compleja la situación. Por supuesto en el día de ayer hubo una noticia que puede ser favorable, que se estableció un protocolo a través del Ministerio de Transporte de la Nación. Se sacó una resolución, que es la resolución número 6, es la resolución 71 del 2020 y que en el artículo 6 específicamente autoriza y establece un procedimiento de autorización para traslados excepcionales de carácter sanitario y humanitario. Y este tipo de traslado creemos que puede empezar a ser una respuesta para que a través de la reglamentación establece que los intendentes y gobernadores de cada jurisdicción pueden establecer un sistema de protocolo y un sistema de traslado. Pueden habilitar a través de la Secretaría de Transporte a quienes tienen que pedir la autorización, a quienes son los que van a trasladar y luego de ahí algunas constancias expresas respecto al estado de salud de estas personas, habilitan la posibilidad del traslado. Y esto creemos que es bueno y empieza a dar una respuesta por parte del Estado a estas necesidades que hemos visto en estas semanas que han crecido muchísimo. Y que llegan a los medios públicos. Esperamos que en el caso de esta chica de misiones poder encontrar la situación. Entendemos la desesperación humanitaria que ella tiene de volver a regresar a su casa, pero por supuesto tampoco ella puede verse expuesta a un contagio viajando en medios no seguros. Así que en ese fino trabajo estamos intentando articular desde la Defensoría Federal con los distintos organismos que tienen que dar respuesta a esto para que podamos solucionar esto. La verdad que tenemos esperanza en poder encontrar que las autoridades públicas le den una respuesta a esta persona. Marcaste, Pablo, que es distinto en aquellos que tienen movilidad propia de las que no lo tienen. Aquellos que, por ejemplo, tienen un vehículo y están afuera, ¿se les puede dar este certificado entonces para atravesar todos los municipios y todas las provincias que tengan que hacerlo para llegar finalmente a su domicilio? Por supuesto que lo primero que tiene que hacer la persona es hacer el certificado único de habilitación que se hace a través de la red. Es público ya y notorio el conocimiento de este certificado que tantos problemas trajo en los primeros días de implementación. Con eso, muchas veces lo que nos pide la gente es un certificado de acreditar al margen de ese certificado, que para nosotros sería válido suficientemente, es adicionarle un dictamen de la Defensoría donde ellos narren alguna otra circunstancia. Tienen que tener ese certificado para que eventualmente ellos puedan, si tuvieran algún inconveniente con algún punto, explicar cuál es la situación. Para eso le vamos a pedir distinta documentación que tiene que ver que se basen con el decreto, con el certificado único de circulación, con las circunstancias médicas que acrediten el traslado o la situación de asistencia a menores también, los documentos y los domicilios. Esa documentación ayuda a que los organismos públicos de control que están muy atentos a ver quién no cumple la cuarentena puedan ver bien clara la situación y que se trata de un traslado en términos autorizados dentro del decreto. Pablo, bueno, también tenemos la situación, más allá de que hay neuquinos que están varados en otras partes del país, tenemos neuquinos que están en otras partes del mundo, hay varios casos, una pareja de centenario que se encuentra, por ejemplo, en México, en Cancún, también tenemos los argentinos y neuquinos que están en Andorra, que también es un hecho que se ha hecho público. Aquí ya varía la situación, digo, estar fuera del país, es otra historia. Sí, por supuesto que la situación para los familiares que están aquí esperando a estas personas en una situación de incertidumbre muy grande, desde la Defensoría Federal estamos intentando contener a esas familias que se comunican en la Defensoría y también abordar sobre la temática y contactarnos con las personas que están en el exterior. En el caso de los chicos de Centenario, se encontraban pasando una situación de mucha angustia porque el primer vuelo que ellos tenían contratado era de Aeroméxico, Aeroméxico canceló el vuelo y le ofrecieron, a través de otras aerolíneas, le ofrecieron de otra aerolínea internacional otro vuelo, ellos lo pagaron, pagaron 600 dólares cada uno, se comieron lo que se dice los ahorros y por supuesto esa aerolínea también canceló el vuelo. ¿Qué pasó? En virtud de eso quedaron, como uno diría, en Pampa y la Vía, pero en este caso en Cancún, sin tener posibilidad de asistencia, uno de estos chicos tenía problemas de asistencia médica, de medicina, por una patología crónica que tiene y en ese punto pudieron contactarse con la Defensoría Federal a través de referencias de la Defensoría que ha trabajado en otros casos y pudimos a través de eso, con distintos oficios que le mandamos al Canciller y al Embajador en México y gestiones que hizo la Defensoría Oficial, que esto, todo eso ayudara para que el Consulado mexicano y la Embajada mexicana tomaran cartas en el asunto y le pudieran dar respuesta. La verdad que enhorabuena hemos podido encontrar por parte de la Cancillería Argentina buena respuesta y hoy están, ya antes estaban en una situación casi de calle y hoy están parando en un hostel en el marco del programa que creó la Cancillería Nacional, que se llama Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior, en el marco de la pandemia de coronavirus, esto está en la resolución 62 de Cancillería y todos los argentinos en estado de situación de vulnerabilidad que se encuentran en el exterior pueden pedir este tipo de asistencia. En estado de vulnerabilidad, porque claro, hay argentinos que tienen quizás la capacidad económica de poder estar soportando esta situación. Por supuesto, lo que marca la resolución y este programa es, por supuesto, la situación, en cada caso, en cada argentino, hay distintas situaciones donde la persona o el grupo familiar tienen una robustez económica para poder ayudar y asistir a esa persona para que no esté en un estado de vulnerabilidad en el exterior. Pero, por supuesto, muchos argentinos y jóvenes que van, algunos, como en el caso que ahora voy a hablar también, de Andorra, que son trabajadores, que viven en el día, los ahorros les alcanza para un tiempo, pero después deja de ser suficiente el dinero para mantenerse en el exterior. Y ahí aparece en el caso concreto el pedido concreto de la situación de vulnerabilidad a la Cancillería para que la Cancillería, a través del consulado local, le pueda brindar asistencia. Esto es muy importante también para entender que aquellos que sí pueden o tienen casa en el exterior o viven con familia en el exterior, pero que han ido transitoriamente o tienen capacidad económica para mantenerse, no ocupen los recursos para lo que sí muchas personas necesitan. Y esto es importante. Pero sí aquellos que necesitan, no duden, no duden en impedir la asistencia del consulado. Y en el caso de los neuquinos, que se acerquen vía WhatsApp o vía telefónica a la Defensoría para nosotros articular con los consulados locales. Entonces, esa es la recomendación. Para aquellos que están afuera, contactar al consulado, contactar a la Cancillería ante la situación que estén atravesando. Exactamente. Y si no tienen respuesta, por supuesto, si son de Neuquén, aunque este medio tiene difusión hacia muchos lugares, que se puedan contactar con la Defensoría Pública Oficial de aquí de Neuquén o con cualquiera de las sedes que tiene la Defensoría General de la Nación en todo el país, para poder articular algún tipo de asistencia o poder hacerle llegar la necesidad de esta persona a los funcionarios o al consul directamente. En ese punto es como estamos trabajando una especie de la Defensoría facilitando el acceso a las peticiones y a la justicia, que crees como debe funcionar en este momento la Defensoría Pública Oficial. Facilitando y allanando caminos. Sí. Pablo, en este caso de Andorra, hay cerca de 80 neuquinos que están allí. ¿Ya han comenzado algunos a ser repatriados? ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, nosotros a partir de la experiencia que nosotros tuvimos con un trabajo que hicimos con estos chicos de México, el grupo de personas que está intentando, de familiares que está intentando asistir a distintas personas que están en Andorra, que son unos 80, se contactaron con la Defensoría Pública Oficial. Y a partir de ahí, en el día de ayer, establemos mi secretario y los funcionarios de la Defensoría se contactaron con los familiares. Hemos empezado un plan de trabajo, por supuesto, que es intentar al menos describir o que nos cuenten quiénes son esos 80 aquí en Neuquén y abordar la problemática de cada uno de manera individual. A ver cuáles son las necesidades. Por supuesto que sabemos que la Cancillería con Andorra ha tenido algunos problemas para articular los vuelos de repatriación. Sí. Y estamos pendientes a una solución, pero mientras tanto, lo que creemos que es primordial es que todos los argentinos en el exterior tengan asistencia, que lo necesiten, tengan asistencia por parte de Cancillería. Por supuesto que la prohibición de regreso al país es constitucional en tanto se le brinde asistencia a aquella persona que lo necesite por parte del Estado argentino. En este caso sabemos que en el caso de Andorra el país estaba facilitando distintas, en términos generales, por supuesto que puede haber casos en que puedan estar en una situación de vulnerabilidad y por eso facilitamos y agradecemos este espacio para que la gente se pueda saltar a la Defensoría y ver cómo podemos articular algún tipo de asistencia a través de Cancillería en el exterior. Pero estaban en una situación que no era de extrema vulnerabilidad. Por supuesto que también aparecen los grupos que se autoayudan allá y grupos argentinos que se contienen mutuamente. Por supuesto que la angustia para todos al margen de las cuestiones y las necesidades económicas están, lo sabemos, mucha gente está lejos de su familia, de sus seres queridos, de sus padres, en un contexto que nos pega fuerte la pandemia y también nos genera mucho dolor y preocupación. Pablo, ha sido muy claro con la información, gracias por estos minutos. Bueno, nada, agradecerles a ustedes siempre por el espacio que nos dan. La Defensoría Federal tiene el teléfono fijo de 0 2 9 9 4 4 3 2 8 4 6 o pueden comunicarse a través de los mails que están en la página oficial de la Defensoría o a través de Facebook. También hay en los posteos que uno tiene en mi casilla personal de Twitter o Instagram, están los datos de la Defensoría para que todos se puedan comunicar. Aquellos que crean que pueden necesitar alguna ayuda de la Defensoría les pedimos que se acerquen a la Defensoría y nos escriban, se contacten con nosotros. Es para eso que estamos en este marco de la pandemia y bueno, agradecer también el trabajo que ustedes hacen de difundir y ayudar a la gente porque es un servicio público también esencial que ustedes están haciendo ahí. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, muy amable.